Dando cumplimiento a la clausura decimoquinta del contrato colectivo vigente entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Corporación Municipal de Quillón, esta última entregó 10 becas a hijos e hijas de los trabajadores de la Educación Pública Municipal de la Comuna del Puerto Sur de Chiloé. Estudiantes de Educación Básica, MEDE y Superior recibieron de mano del alcalde subrogante el incentivo a su esfuerzo académico y reconocimiento a su desempeño estudiantil como una muestra del compromiso hacia los acuerdos y el trabajo mancomunado entre la Corporación Municipal y el Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Educación. Bueno, ya estoy estudiando psicopedagogía en mi último año, así que esta beca igual es de gran ayuda para poder considerar lo que es arancel y los gastos que conlleva, ya que estoy estudiando en Puerto Montt, el gasto que conlleva viajar y el arriendo también, todo sirve, todo suma, así que agradecido con la beca y con la municipalidad. Principalmente y agradecido también por la corporación y la disposición del alcalde que tiene la voluntad política para realizar este tipo de negociación, nuestro contrato colectivo, en la cual beneficia a nuestros estudiantes de los diferentes establecimientos municipales. Principalmente fueron 10 favorecidos, en la cual todos estuvimos acá presentes, y le doy de verdad completamente mi energía y agradecido también porque todos tuvieron y pudieron ganar este beneficio. Estamos dando cumplimiento a la cláusula 15 del contrato colectivo que mantenemos con el Sindicato de Profesionales de la Educación y hoy se entregaron 10 becas, tanto a nivel básico, medio y universitario, donde asistieron casi todos los colegas con sus hijos que fueron merecedores de esa beca. Así que estamos contentos, junto con el alcalde, el administrador, de hacer nuevamente este año, cumplir nuevamente con esta cláusula que va directamente en beneficio de la familia y de su hijo. Esto obedece, como yo le decía recién en la ceremonia, a tres puntos importantes o tres hitos de relevancia. Uno, el estudio que hacen nuestros alumnos y nuestras alumnas. Cuando estamos estudiando, nuestros papás, nuestra mamá o nuestros mayores, quienes viven con nosotros, nos piden solamente estudiar, que esa es la principal tarea del estudiante. Lo otro es que las organizaciones sociales, en este caso los sindicatos, también hacen su trabajo. Hoy día nosotros contamos con tres sindicatos en la corporación municipal y uno de ellos ha hecho un trabajo importante que tiene que ver con un convenio de colaboración entre el municipio y la corporación y eso es parte del logro del trabajo y de las gestiones que ellos realizan como sindicalistas. Y el tercer hito es la voluntad política de nuestras autoridades y eso ha sido una característica de esta administración municipal en poder generar apoyo económico para las y los estudiantes de la comuna de Quellón, ya sea en el nivel básico, medio y también de la enseñanza superior. En dependencia de la ilustre municipalidad de Quellón, se entregaron las 10 becas destinadas a los estudiantes que cursan la educación básica, media y superior, que se ven beneficiados con un merecido incentivo por su desempeño académico. Todo gracias a una cláusula establecida en el contrato colectivo vigente entre los años 2020 y 2023 entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación y de la Corporación Municipal de Quellón.